Región 7, Norte de Olancho. Incluye los placeres auríferos del río Guayape que hicieron trascender a estos municipios y generaron una denominación de origen, el oro de Guayape. Estos ocho municipios se distinguen por estar rodeado de extenso bosques de coníferas. Manto, que ya figuraba en documentos coloniales, conserva piezas de arte que enriquecen el patrimonio cultural de la nación. La región abastece de comestibles al país. San Francisco de la Paz se distingue por la producción de granos básicos y una importante actividad comercial. El café es uno de los principales productos y por su altura, 1.250 a 1.750 metros sobre el nivel del mar, comparte con varias regiones la denominación de origen, agalta tropical. Los tolupanes actualmente se localizan entre los departamentos de Lloro y Francisco Morazán. Su mayor beneficio fue cuando el misionero Subirana se hizo presente en la región. Gracias a su influencia, se les extendieron títulos de propiedad de sus territorios. En la montaña de la flor, todavía utilizan balandrán, vestido de una sola pieza casi siempre de manta. El uso de kites es notorio y algunos caminan descalzos.